Hola, me voy a poner a la sombra. Hola chicas, ahí si os conectáis. Hola, ¿cómo estáis? Feliz mañana. Digo, vamos a hacer un directo que estamos aquí trabajando, haciendo unas mejoras. Mira, os voy a enseñar a... que se ha venido aquí con nosotros, en su carrito, y está tomando un super biberón, para hidratarse un montón, que hace mucho calor. ¿Ya se lo ha terminado, no? Nada, quítaselo, que traga aire. ¡Muy bien! Estaba muy bueno, madroño. ¡Ay, cómo te relames! Con toda la cara llena de leche. Lleva un día, no ha parado, ¿eh? En todo el día. Hola, hola, ¿qué tal? Hola madroñito, ¿cómo estás? ¿Cómo está mi bebé? ¿Cómo está mi bebé? ¿Sí? Y estoy muy bien, aquí en mi carrito. Me han traído a supervisar las horas. Estoy de maestro de horas. Hola. Hola desde Ibiza. Joder, qué guay. Mira, os voy a mostrar un poco lo que estamos haciendo, que estamos aquí en... en el recinto donde viven las gallinas. Mira, os voy a mostrar por acá. Está haciendo mucho calor, entonces los pobres están pues un poco... acalorados. Tomando... tomando la fresca. Hola chicas. Aquí les están cambiando el agüita. Hola Marta. Hola. Marta está con el agua. Ostras. No había visto la valla esta que está colocada a la altura de los ojos. Para cortarse la cabeza, tío. Bueno, hemos tenido las indicaciones de la maestra. Estamos aquí haciendo obras y estamos haciendo aquí un pequeño parque para... para gallinas suaves que lleguen nuevos. Tener una zona así de adaptación, que es lo que está construyendo María, Sandra... Mirad qué casita más chula. Y bueno, ya sabéis que todas estas mejoras que al final hacen que los animales estén mejor, tengan mejor calidad de vida, pues es gracias a las personas que nos apoyáis. Y aquí está Edu. Edu, nos explicas aquí un poco con Marcos y con Toño. Estamos aquí sentados, pero es que no veáis el calor que hace. ¿Os explicas un poco qué es esto que estáis haciendo? ¿Lo que estamos haciendo nosotros? Sí. Pues estamos... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estos son nuestros domingos, para que os deis cuenta, ¿eh? No sé si pensáis que descansamos, pero no descansamos. No. Pues estamos haciendo una separación para separar gallinas de gallos. Entonces, estamos poniendo los hilos tensores, para enganchar con grapillas la valla. Y luego ponemos otro trocito arriba, porque como arriba tiene un techo para antidepredadores. Sí, esto está tapado porque como están aquí las aves, para que no puedan bajar águilas ni... Entonces, como es desigual, pues eso hay que hacer un poco más ahí al detalle. Y bueno, esto es lo que os decía Laura, esto es un recinto chulísimo, la verdad, con un iglú ahí súper bonito. Nos enseñabas que alguien nos enseñe el iglú, la puertecita del iglú. ¿Qué te lo enseñó? Sí. Vale, pues... No sé, que se ofrezca ahí voluntario. Pues aquí. Tiene. Esto así, ¿se abre? A ver. Y luego tiene aquí dos compartimentos, no sé si se puede ver desde ahí. A ver, nos asomamos, si no. Sí. Esto para que estén bien calentitas las gallinas cuando llegue el invierno. Sí, luego tiene aquí otro. No, es así. Una puertecita, que no la vais a ver si no se acerca. Una puertecita, con el que está neando que se haga de dentro. Aquí tiene otra puertecita. ¿Ves? Y luego... Y luego aquí detrás... Tiene... ¿Cuántas puertas tiene? No, 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 no. Y luego aquí tiene la super puerta. Bueno, eso es más para... ¿Por una bandeja? Y todo es... Aquí, con un chaguro. Y aquí se puede limpiar bien y todo. Está muy guay. Y este recintillo tiene ahora otra altura igual. Que llega hasta los dos metros, más o menos, casi. Y muy bien. Y madroñito. Y luego ahí está madroña. Hola madroña. Hola. Hola. Y acabas de comer. Acabas de comer. No puedes tener hambre. Bueno. Hola chiqui. Y bueno, vamos a... Vamos a hacer una visita rápida. Si queréis, como... Las dejo aquí trabajando. Y... Así me da la vuelta la cámara. Vamos a ver a los últimos rescates. Vamos a ver cómo está Anita. Os venís conmigo. Los dejamos aquí con las gallinas. Haciendo sus arreglos y sus mejoras. Que, como os he dicho, que muchas gracias a todas las personas que colaboráis, que apadrináis. Que al final todo ese dinero se invierte en salvar vidas sin que los animales estén lo mejor posible. Que bastante han pasado. Y tienen que estar lo mejor posible. Y bueno. Vamos a ver si llevamos donde Anita. Y a ver si voy a poder abrir con las dos manos ocupadas. Mira. Hace mucho calor hoy también. Mira qué chico más guapo hay por aquí. Hola, gordo. Hola, gordo. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? El precioso de Fresno. Pues es Fresno. Que está tomando el solete. Y vamos a seguir. Una visitilla así muy rápida. Aquí está mi amiga Ivana. Hola, Flor. Ahora vamos a verte, Flor. Mirad. A ver que soy muy linda. No sé si la veis. Ella es Ivana. Está aquí igual. tomando el sol. Jajaja. Y vamos ahora a Flor. ¿Cheril? ¿Menta? A ver, que voy, chicas A ver si puedo pasar ¿Quién está aquí? A la sombrita ¿Quién es esta cosa preciosa? ¿Quién es esta cosa preciosa? Pues aquí está Flor Con su amiga A ver, que si no, no me deja Sí, sí, mira, que te vean No, no tengo biberón Y aquí está menta A ver, vale, vale, vale No me dejas ni poner la cámara de delante Aquí está Cheril Hola Cheril, preciosa ¿Cómo estás? Tienes una super amiga Estás aquí con menta, sí ¿Cómo estás Cheril? Oh, qué preciosa Ay, qué preciosa Y Flor, que últimamente está súper bien Y anda un montón Y la estamos sacando aquí Y la estamos sacando aquí Al parque Por el día A que esté con Rob Y con Cheril Con su amiga menta Sí Y vamos a ver si está Y Rob Miradle Hola Rob Hola Robespierre ¿Te vienes aquí conmigo? Ay, menta Es que no me dejas Qué pesada Mira qué cariñoso Roby Roby, como sabéis A ver si se quiere poner aquí conmigo ¿Te subes aquí? Súbete, súbete Que te vean la gente Súbete O si, ¿cómo te gusta a ti? Súbete aquí conmigo Con mami Sí Rob, como sabéis Al igual que madroña Yo también te quiero un montón Sí, te quiero mucho Tiene una malformación De nacimiento Tiene en bimelia radial También en sus manitas Lo que pasa es que Se puso muy, muy fuerte Y él se defiende Súper bien Van dando por él mismo Y de hecho Cuando le ponemos carrito Pues se tira Porque no quiere carrito Ni nada A ver que te vean Ay, sí Ay Ay Uy, Roby Uy, Roby Que te peleas con menta Que no quieres que venga menta A quitarte Tu cariño Súper cariñoso Rob Es una pasada Roby Las cabras Tendríais que conocer a las cabras Es una pasada Son como perros Son súper, súper, súper cariñosas Y también son celosetas Entre ellas Ya le gusta esto Le gusta estar en brazos A ver que lo leo Y mirad a Cheryl Hola Cheryl Que estás en el culito de Rob Estás en el culito de Rob Oh, qué orejotas Tiene un Cheryl Ay, qué orejotas Tiene Cheryl Bebé Y a ver si cuando madroño Crezca un poquito Ya ha estado esta mañana Con ellos Pasando un rato Subiremos el vídeo Cuando ha venido A conocer a Rob Pacheri La menta Que ya puede estar Con otros animales Un poquito A ratos Os subiremos el vídeo Para que lo veáis Rob, me tengo que ir Tú no te quieres ir De ahí, ¿verdad? Está súper a gusto Ay, que yo te quiero ¿Sí? ¿Nos vamos, Rob? ¿Nos vamos? ¿Sí? Sí ¿Quién está por aquí detrás? ¿Quién está por aquí detrás? ¿Minta? ¿Minta está por aquí detrás? ¿Sí? Que te estamos viendo, ¿no? No te escondas No te escondas ¿Minta? ¡Minta! ¡Minta! Bueno Mira, la flor ¡Ay! Qué gustito eso queda Hola, flor Hola, mi flor hermosa ¿Cómo está, flor? Rob, sí Es un súper consentido Bueno, en realidad Este es el parque de los consentidos De los que están un poco enfermitos O son más pequeños Ya soy Cheryl Llegó, estaba muy enfermita Tiene un poco de raquitismo No crece Ha engordado Ha mejorado el pelo y todo Pero no crece Y sigue un poco con su infección respiratoria crónica Pero está muy feliz Está mucho mejor Flor, la preciosa flor Vino de Asturias Que nació con un problema En una explotación Y la rescataron Desde Mundo Vivo Y ya nos avisaron Para traerla Hola, flor Y ella tiene como Tienen todas las articulaciones laxas Se le da la vuelta No puede mantenerse en pie Pero ahora la verdad Que ha cogido mucha musculación Y aunque no anda Como es lo normativo En una oveja O sea, puede defenderse muy bien Menta Menta está aquí Porque es pequeñita Y para hacer compañía Su amiga flor Hola, menta Te pica ahí Muy bien, menta Menta siempre quiere estar en el medio Y la preciosa de flor Y Cheryl 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 Vente Cheryl ¿Cómo estás, flor? ¿Cómo estás, flor? Y bueno, nos vamos a ir Si queréis Nos vamos a ver a Anita Anita y en Anita A ver cómo está Ivana Que está aquí descansando Al solete Ya sabéis Que a las vacas Les encanta el sol Ahora, Ivana Que está rumiando Muy bien Aquí tranquilita, ¿verdad? Qué felicidad Su hermana, Ariana Hola, Ariana Hola, Ariana Fresno Hola, Fresno Hola, chicos ¿Cómo estás? Comiendo Muy bien Nos vamos a ver a Anita Fresno Mira, qué guapo está Ya ha cogido un poquito de peso Y como sabéis Todo esto Pues al final Es lento Lleva Lleva su tiempo Y vamos a ver a Anita Ella es Eudotula Y aquí está Anita Hola, Anita Un segundo Que os tengo que dejar Para poder abrir aquí Y cerrar Al carrobo La verdad no lo he visto Pero andará por ahí Y aquí está